Pensó que nunca se darían cuenta de la suplantación. Este sujeto, que en todo momento se escondió de las cámaras y no quiso identificarse, fue intervenido cuando pretendía suplantar a un postulante de apellido Chucky Yankee en el examen de manejo. Pues este, voy, miro y digo, estoy viendo mal, pero me parece que no es el señor. ¿Y con lo otro se parece? No, no se parece. ¿Nada? No, no se parece ni nada. Entonces, este, pero aquí es una persona más delgada, ¿no? Entonces. La jefa de licencias, Marina González, refirió que al momento de corroborar los datos personales, el nerviosismo del suplantador lo delató, por lo que fue sometido a más interrogatorios. Le digo, señor, ¿me puede decir cuál es su fecha de nacimiento? Le digo así. Y no sabe su fecha de nacimiento. Se pone nervioso. Ajá, se pone nervioso. ¿Cómo no va a saber su fecha de nacimiento, señor? ¿Cuáles son sus apellidos? Los apellidos, los nombres y los había completito. Pero la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. ¿Número de N.E. también le preguntó a usted? Entonces, no le pregunté el número de N.E. Finalmente, la huella dactilar fue la que delató la falsa identidad de este postulante, quien fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional. Le pedí a uno de los chicos que trabaja conmigo que me traiga un tampón para poner su huella digital. Puso su huella y lo puso todo nervioso. ¿Usted lo homologó con el otro? Ajá, lo puso todo nervioso y le dije, ya mejor algo más fácil. Señorita, ¿ese documento lo tiene usted? ¿La huella? ¿Dónde se ha pasado la huella y todo? Sí, sí. ¿Ese estaba para demostrar que él estaba acá? Sí, sí. Pero como le digo, lo puso así. ¿En el formato? ¿En un formato? En la mañana, el señor Cochachi se ha estado en la dirección. El sujeto fue intervenido al promediar las 3 de la tarde, mientras se realizaba el examen de manejo en el distrito de Guayucachi. Según los funcionarios, ya son tres veces las que personas estarían pretendiendo sorprenderlos de esta forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!